Ya Pues ahí está, ya comenzamos Ok, Perches se llama Perches de verdad Y tu jefa Son los verdes y los Perches de verdad Y ahí ya se fue Fist Y ahí ya se fue Zamora Que se quedó sin salto Bueno, Gilean Gilean trae a Mar Una muy buena rodilla De parte del Fist Sin perder tiempo de volada Pegando esos rodillazos Que duelen mucho Muy buen backer ahí De parte de De parte de Fist Oh, hay problemas ahí para Fist Gilean logra interceptarlo Estando afuera del Stage Darle esa Segunda vida A Fist Ya tiene mucho daño Que tiene mucho daño Monroe Muy bien, Gilean ahí esperando Una oportunidad para Gilean De cerrar esta vida Fist Haciendo todo lo posible Para regresar Muy buena combinación ahí Otra vez Fark con el Down Smash Oh, muy bien Fark ahí Detuvo Detuvo a Monroe Para que Gilean Logra conectar ese Ese Power Smash Oh, muy bien Ahí la reacción de Monroe Neutral Ahora Shield Oh, perfecto ahí El Edgeguard Que hizo Gilean Con ese Down Tilt Oh, esta puede ser La oportunidad Gilean buscó el Downer Finalmente lo encontró El Equipo Verde Está en problemas Cuatro vidas a dos Oh, muy buena Muy buena Edge Edgehub de ahí De Fark Para terminar Con esa última vida Y esto puede ser El final Uy, Monroe Logra regresar Apenitas Muy bien Muy buena combinación Ya estaba listo Fark Para rematar Con ese Con ese Backer Y ahora estamos 1 a 0 Los Perches De verdad Demostrando Demostrando Por qué son los de verdad Y no los falsos Que venden aquí en Mexicali Bueno, vamos a la siguiente Juego Juego número 2 Vamos a ver Si el Equipo Verde Puede remontar O El Equipo Azul Seguirá mostrando Su dominio Pasará A la siguiente Ronda Yo estoy ya De ronda 2 My bad Los singles Los singles Más tarde Ahorita Los primeros Son dobles Los pasos De singles Un sabor Ahí quedándose En la Manilla Fizz Ahí luchando Todo No deja de Perseguir a Fark Pero ya se le escapó Ahora Hylian Tratando de hacer Lo que pueda De daño Uy Error de Hylian Sin embargo Fark Logra regresar O en Down Smash No puede regresar No puede regresar Monroe Hay oportunidad De Hylian Se va a colgar Oh Muy buena intercepción De Hylian Ahí Evitando Que Fizz Regrese Ya no va a regresar Hylian Fark Ahí intentó De hacer Lo que pudo Para salvarlo Pero no Logró conectar Ese upper Oh Muy Muy buena Ataque Ahí De Fark Ahora Fizz Está en problemas Oh Error Error De Monroe Ay Ahora Ok Ok Fizz Logró regresar Pero Eso pudo haberle Costado A Monroe Y le costó Ahí Esa Esa Otra vida Alcon Kick A regresar Nadie Nadie cubrió A A Fizz Lo están dejando ser Tener mucho cuidado Con eso Porque Es Capitán Falcon Un combito A rodilla Y Adiós Fizz Uy Ahí Ahí estaba Farr Esperando A que Gillian Posiblemente hubiera Arrojado un Smash Adelante Pero Estaba siendo Interceptado Por Terrible golpe Ahí que le metieron A Farr Fizz Fizz Con 200% Se rehúsa A perder Esta Esta Tercer Stock Muy bien Fizz Manteniendo Esa Esa Vida Número Tres Puede ser La oportunidad No logró Regresar Fizz Monroe Ahora en problemas Fizz Tratando De hacer lo posible Para interferir En la jugada Pero finalmente Monroe Cae Oportunidad Del equipo azul Para terminar Con este Segundo juego Y pasar a la siguiente Ronda Vamos a ver el combo Otra vez Vamos a ver Que está pasando Muy bien Ahí está Ahí está Farr Listo para interceptar Por arriba Y se termina Este Este juego Perches De verdad 2 a 0 Contra tu jefa Qué bueno Porque me ganaron Con ¿Tú matabas a Kodof? No, no es cierto